Ya estamos listos como les había anticipado para hablar de las últimas novedades relacionadas con lo que está ocurriendo después del hallazgo, ¿no es cierto? Madrugada del sábado del submarino Ara San Juan, está conmigo José María Acosta. Primero aprovecho para felicitarte públicamente porque no te había visto desde el sábado y vos habías estado el viernes acá y nos habías contado, mirá Viviana, 800 metros de profundidad, parece que encontraron algo. Te acuerdas que hablamos con la mamá de un submarinista que nos contó ese sueño que nos dejó helados y te felicito por el programa especial y por toda tu investigación que fue excelente. Un gran trabajo de toda la nación en realidad, la gente de infografía, la gente de la televisión, la gente de producción que el sábado tuvimos absolutamente todas las voces, que nos permitió hacer una cobertura equilibrada. Increíble. Muchas veces es difícil lograrlo en tiempo real, así que gracias. Muy, muy. Felicitaciones para todos. Ahora, ¿qué presión tiene la jueza, no es cierto, Marta Yañez sobre sus espaldas? No solo la jueza, sino que el gobierno hace todo como para tirarle la presión a ella. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno esta semana tenía que recibir dos informes. Sí. El primero, los informes, que se los llevaron, un librito gordo, como dicen ellos, un librito de 300 páginas, el día martes le llevaron la comisión de expertos que creó el 22 de diciembre del año pasado, Oscar Aguad, para que les explique qué pasó con el área de San Juan. Sí. Hay como dos partes, vamos a dividirlo en dos partes este tema. Por un lado está lo que pasó en esa hora y 59, para ser exactos, entre el último intento de comunicación del área de San Juan a las 8.52 y a las 10.51 que se escucha la implosión. Ahí hay una hora 59 que no se sabe qué pasó y a menos que se pueda sacar a la hora de San Juan o entrar dentro de la hora de San Juan, no se va a poder saber a ciencia cierta. Así, esa hora 59, durante casi 11 meses, unos expertos estuvieron analizando para saber y determinar qué pasó. Entre los tres expertos está el padre de uno de los submarinistas, ¿sí? Todos fueron ex submarinistas y empezaron a analizar la documentación que tenían, confidencial y pública, de las comunicaciones, de las reparaciones, los informes de los 19 países que estuvieron buscándolo y demás. O sea, analizaron todo eso, descartaron, sacaron paja de trigo, empezaron a decir, bueno, no estuvieron en Malvinas por esto, no fue torpediado por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, despejando la X. Despejando la X, como se diría en matemática, bueno. Y ellos llegaron, en abril nosotros publicamos el borrador de este informe acá en La Nación en exclusiva, donde ellos decían que durante esa hora 59 lo que pasó, fundamentalmente, es después de una noche de una larga tormenta, del cansancio y demás. Cuando ellos deciden descender a 40 metros para intentar reparar eso, se reaviva o se produce una segunda explosión que los termina anulando, no quiero utilizar el término matando, pero en líneas generales es eso, anulando a todos, que no les permite reaccionar de ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? No intentan mandar otra señal de auxilio, no intentan reflotarlo, no intentan golpear un casco, no intentan hacer nada. Ahora lo que se dice es que habrían fallecido de manera instantánea. Fallecieron de manera instantánea, el submarino pierde propulsión, empieza a descender lentamente, 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 y cuando pasa el punto de resistencia del casco, que era 720 metros, el casco implosiona, se comprime como si apretaras una latita de gaseosa. Ese es el sonido que se escucha. Claro. ¿Sí? Y desde donde se escucha ese sonido hasta el lugar donde yace había 18 kilómetros nada más de distancia, ¿sí? Entonces, ese informe, que yo te lo estoy más o menos detallando a vos, que tiene documentación confidencial, documentación pública, informes, de todo tipo, gráficos, explicando todo eso. Ese informe, ellos fueron el martes a las 5 y media de la tarde, al piso 11, el Ministerio de Defensa, se reunieron con Aguad durante 3 horas, le volvieron a explicar este informe que ellos le fueron mandando igualmente, parcialmente, y cuando le quieren dar el documento, Aguad le dicen no. No lo recibo yo. No me lo entreguen todavía a mí, esperemos que reciba la parte B, que es la parte B, el informe que le tiene que mandar Ocean Infinity a ellos con las 67.000 fotos. Claro. Él quiere tener toda la documentación junta a la vez, y todo eso, Aguad, y entregárselo así como está a la jueza. Bien, o sea que todavía la jueza no tiene nada. Formalmente la jueza no tiene nada porque la jueza, después de la nota que publicamos nosotros en abril, contando el borrador de este informe, ella lo citó y los hizo declarar a los tres. Entonces, que estaban haciendo este informe. Durante dos días y durante más de cinco horas, cada uno por separado, se juntó con la jueza y le fueron explicando toda la jueza. Y después de esa reunión yo hablé tanto con la jueza como con los submarinistas y había puntos de coincidencia en un 80%, por decirte, un número aproximado. O sea, de cómo creían ellos, o las investigaciones confluían hasta en un 80%, pero había que seguir despejando las X, como se dice. Claro. Con el hallazgo, yo les pregunté, ¿cambió algo en su informe el hallazgo? No. No. Me dicen, lo único que hizo fue reconfirmar lo que nosotros pensábamos y nos dio una tranquilidad, que no sufrieron. Que no sufrieron, que era lo que decían. Era la gran incógnita y el gran miedo que tenía mucha gente, el sufrimiento de esta gente abajo. Vos, como familiar de un tripulante de Lara San Juan, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Claro. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cuánto sufrió? Bueno, por eso esta gente, que a pesar de que ellos tenían toda la documentación para decir, bueno, no sufrieron nada, cuando había gente que se iba diciendo, escuché golpe de casco, ellos tenían miedo de, ¿y si realmente escucharon golpe de casco? Y estaban pidiendo auxilio. Y estaban pidiendo auxilio y estuvieron ahí y se murieron por falta de oxígeno. Era algo que a ellos mismos les carcomía. Bueno, el asunto es que esta gente quiso entregar el informe y se fue con el informe a su casa, más allá de que lo explicaron, pero el papel, el documento en sí, no cambió de manos. Todavía no. Ahora, hay una información que está relacionada con esta posibilidad de que la jueza Marta Yañez haya recibido en algún momento información de dónde estaba el Lara San Juan. Es que, a ver, hubo un barco chileno que lo detectó al Lara San Juan. ¿Cuándo? Cuando estaba el operativo SARE. El operativo SARE era en esas dos primeras semanas donde se lo buscaba con vida, ¿sí? Recordemos que es una zona absolutamente compleja, muy difícil de rastrear. Entonces, lo encontró o una señal intermitente. Dijo uno, che, me parece que acá hay algo, ¿sí? Fueron otros barcos, intentaron ver y no encontraron nada, pero porque no contaban con las herramientas adecuadas. Con la tecnología. ¿Te acordás que hablábamos con vos de los anteojos de la graduación distinta? Bueno, entonces, por más que uno, de casualidad, por decirlo de alguna manera, lo había logrado ver un indicio, el resto que fue a tratar de rechequear eso, entonces lo terminaron descartando, pero por imposibilidad de poder determinar si era eso o no. Por no contar con la tecnología necesaria. Exactamente. Es más, por eso cuando se diseña Ocean Infinity las áreas de búsqueda, el primer lugar donde va es ahí porque tanto embarcaciones, tanto los informes de los expertos, tanto los informes de la marina, todo daba que, muchachos, de este cuadradito no pasa. No, no puede estar en otro lado. No puede estar, o sea, a menos que haya paz, pero no es, físicamente es imposible que haya podido ir a otro lado en función de los sonidos, qué significa ese sonido y demás. Ahora, digo, no hubiera cambiado este final, lamentable. Lamentablemente no, no hubiese cambiado el final, puede haber. Por lo que nos decís fue instantáneo lo que pasó. No, fue instantáneo, no hubiese cambiado. Si hubiera cambiado la agonía de la búsqueda. La agonía durante un año, no hubiese sido necesaria una búsqueda científica. Lógico. Que eso hablan, siempre hacen la diferencia, una cosa es una búsqueda militar para tratar de rescatar a alguien, otra es una búsqueda científica, exploratoria, con otra tecnología, con otros tiempos, sin la adrenalina propia, decir, lo tenemos que encontrar ya, porque deben estar con vida. Que pase un año de más. Se entiende, que pase un año y un día con la angustia de las familias y demás. Entonces, un par de días antes de esto, ese mismo viernes que hablábamos nosotros acá, fue un ex jerarca de la Armada y declaró ante la jueza y le dio a la jueza un borrador diciendo, mira, para nosotros está más o menos por esta área. Eso nosotros lo dijimos desde el día uno, que estaba en esta área. Pero con motivo, lo dijeron todos. ¿Se entiende? No era la única persona. ¿A qué suma esto? ¿Puede sumar una mayor responsabilidad al jefe superior a él? Porque según lo que surge de la declaración de esta persona, no fueron escuchados. Claro. Lo mismo que dijeron los sonaristas. Los sonaristas dijeron, nosotros escuchamos golpe de casco, no nos escucharon, por eso ahora lo mandaron un año después. Entonces, ¿hay algún cierto tipo de responsabilidad? No de lo que efectivamente ocurrió, y eso después se verá, pero digo, ¿de qué haya pasado tanto tiempo? Hay una cuestión, para mí la palabra, no sé si judicialmente no existe, pero para mí la palabra es negligencia. Claro. ¿Sí? Como mínimo. Sí, como un caso de mala praxis. Exactamente, como mínimo hubo negligencia por parte de las autoridades, que hoy no están en la Armada, de ir más al hueso con determinados indicios que le fueron diciendo. ¿Sí? En el medio, como te digo, se desató una gran interna. Lógico. Con voces intercruzadas, gente queriéndose salvar, no caer en medio de esta disputa, tratando de repartir responsabilidades. A López Macelli, este que habla, fue apartado, después fue restituido en su cargo. O sea, en el medio hubo mucha gente que queriendo o sin querer terminó embarrando más la situación. Claro. En el afán de no quedar, hablando entre comillas, mal pegados. Sí, 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 totalmente. Y por último, José, te quería consultar cómo está el tema de la posibilidad de reflotar en submarino. Es que, bueno, primero lo que nos explicaba el otro día un experto en el especial, el término de reflotar es incorrecto. Porque reflotar algo es sacarlo a flote. Sí. El ARA San Juan no flota más, por cómo está. Claro. ¿Sí? Lo que se debería hacer es levantar y sacar del lecho marino. Técnicamente, en la actualidad, ¿es posible? Sí es posible. ¿Cuántas posibilidades del 1 al 10 hay de que sea exitoso? 0,0,0,0,1, más o menos, ¿sí? Las posibilidades técnicas son muy pocas porque, recordemos, en los últimos 50 años, accidentes con submarino hubo 5 o 6. O sea, no se desarrolla la tecnología para algo que es tan insólito que suceda. No, en su momento todos hablaban del Kursk, pero la profundidad era nada, 100 metros. Es otra profundidad, era otra densidad, era otro lecho marino. Los expertos que saben en rescate y demás lo que decían, mira, de la única manera más o menos posible hacer esto es no tratar de sacarlo en el lugar, sino es ir levantándole de a poquito y desplazarla hasta que llegue a un lugar de menor profundidad, más plano. Bueno, pues recordemos que está en una zona como de montañas, entre medio de cañadones, y recién ahí intentar reflotarlo. Todos estos movimientos, ¿qué es lo que va a suceder? Se puede partir. Pueden dañar casco, se puede partir. Lógico. Y ahí se termina dañando la prueba. Viste lo que te dicen muchas veces, preservar la prueba. Bueno, por eso la jueza considera que con las 67.000 fotos, que esa foto le va a permitir hacer prácticamente un mapeo tridimensional del lugar donde fue hallado, ella, con los expertos con los cuales vino trabajando, van a poder determinar si en la forma en que se encuentra el casco sirve para confirmar esto. Si se rompió, si implosionó, no está torpedeado porque no tiene ningún agujero, porque algunos decían que había sido torpedeado, no choqueó contra ningún barco chino que estaba pescando ilegalmente en la zona. No fue así. Todas esas cosas se van a poder confirmar. La jueza ya está acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? La jueza llegaba hoy a Buenos Aires. Lo cierto es que la jueza venía con la intención de llevarse el informe, porque en la previa, la empresa Ocean Infinity le dijo a One, mira, entre 4 o 5 días máximo yo termino de procesar las imágenes y te lo entrego, porque no es que le dijeron dónde está y nada más. Ellos, para cobrar los 7.5 millones de dólares de la búsqueda... ¿Eso es cierto finalmente? ¿Eso es el valor? Eso es el valor, porque eso figura en el pliego. Exactamente. Ese es el valor. Es así. Exactamente, 7.5 millones de dólares es el valor que se va a llevar la empresa. No creas que es mucho porque ellos consideraban que lo iban a encontrar mucho más rápido. Y cada día en Aldamar es carísimo. Bueno, pero ellos tenían un tiempo de búsqueda de 60 días. Claro, pero ellos, a ver, es como que yo te digo a vos, siempre uno pone un placito de más por las dudas. Por las dudas, exacto. Por las dudas. Ellos, a ver, era la bala de plata. Estaban terminando. O sea, se iban. Se iban. Se iban. Levantaban campamento. Y yo pensé que por ese lugar, esa misma zona o ese mismo punto lo rediseñaron por tres zonas distintas. Tres veces. O sea, fue área 5, fue área 15, fue área 15A. No, 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 no. O sea, lo barrieron, como te digo, a ver, más de uno había dicho, che, debe estar por ahí, debe estar por ahí, debe estar por ahí. Entonces, pero no contaban con las herramientas. Lógico. Recordemos, el submarino, ¿qué es? Es un arma de guerra que tiene que ser indetectable. O sea, tampoco está pensado el submarino para que todo el mundo digan, che, acá está el submarino. Lógicamente. Entonces, eso también dificultaba mucho más. Ahora, dos cosas. Hasta cierto punto es como que se dejó ver, por decirlo de alguna manera. Se dejó, bueno, y por eso yo me quedé tan helada cuando volví a ver el fragmento de la telefónica que mantuvimos con la mamá de un submarinista, cuando ella nos dice, nos cuenta el sueño de su hijo, en donde el hijo llega y le dice, mamá, déjame ir, estoy bien, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Con esto que vos decís, se dejó ver el submarino, fue prácticamente milagroso. Es que prácticamente, a ver, si viene, el que sabe ciencia te va a decir, no existen los milagros, se tenía que dejar ver. Sí, sí. Ahora, cómo la tecnología en estos casos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una maqueta, de una tecnología 3D para tratar... Pero absolutamente, sin la necesidad, porque recordemos, por la profundidad, no hay ningún aparato hoy que permita que un humano baje esas profundidades. No, claro. ¿Sí? Imposible. Entonces, no podés bajar a inspeccionarlo, a que alguien, no hay un traje de buzo que te permita... Hay que trasladar el submarino a... Exactamente, hay que moverlo hacia otro lugar. Lo cierto en este caso es que la jueza venía a buscar este informe. Claro. Por lo que se supo en las últimas horas, el informe recién va a estar la semana que viene y que no va a ser enviado por mail ni nada, va a ser enviado en forma física, a través de valija diplomática, cuando el SEAP Constructor llegue a Sudáfrica. ¿Sí? El SEAP Constructor está bajando a Sudáfrica, recién tiene previsto llegar entre el 29, o sea, entre el viernes de la semana que viene, entre el viernes y domingo la semana que viene, recién llegar a Sudáfrica. ¿Sí? O sea, hasta que el barco no llegue ahí, no descarguen el pendrive, por decirlo de alguna manera, o la memoria con toda la información y el libro, y se lo den a la gente de la Armada que está arriba para volver, el informe no estaría llegando acá. Gracias, José María, un placer. Gracias a ustedes, hasta luego. Por toda la información.